Nosotros en la provincia de Salta buscamos tener una provincia ordenada, una provincia que planifique. En este caso hemos presentado el avance del plan que nosotros hemos presentado en julio. Este plan tenía en cuenta que eran 214 obras en la provincia por 13.000 millones de pesos. De estas 214 obras, 42 terminaron, 54 obras están en ejecución, prontas a iniciar adjudicadas ya 56, 152 obras en total, ya sería el 70%. Hemos incorporado también más obras dentro de esta planificación y ya llevamos un plan de 14.700 millones de pesos en agua y eneamiento. Este financiamiento se busca a través del presupuesto provincial, a través de un fondo fiduciario nacional, a través de programas internacionales también y de programas nacionales como Enosa. La verdad que estamos con un buen avance de obra y lógicamente continuaremos haciendo las rendiciones de cuentas en los meses venideros. La provincia de Salta ya ha presentado las cuentas generales de ejercicios, tres cuentas generales presentadas. Hemos respondido el 100% al pedo de informe de las cámaras. Lógicamente tenemos equilibrio en los últimos dos años, estamos trabajando este año, estamos trabajando lógicamente en todas las cuentas y en todos los rubros y con una inversión en infraestructura potente, en este caso, y siguiendo la planificación, así como hay una planificación de conectividad vial, hay una planificación de turismo, una planificación de minería, en este caso tocó rendir cuentas sobre la planificación de agua y saneamiento. Hay un proyecto que tiene que ver con un plan estratégico en términos de agua y saneamiento, ese plan responde. Primero en la búsqueda de financiamiento, son 14.000 millones que se van a invertir, que se están invirtiendo, de los cuales algunos tienen que ver con el presupuesto provincial, otros con un crédito que sacó la provincia de Nación, otros con aportes no reintegrables de organismos internacionales, como la Corporación Andina de Fomento, el RENAVAP, el BID. Bueno, más de 233 obras distribuidas en toda la provincia, y en ese sentido, respecto a la última conferencia que dimos, con un importante avance en lo que implica la terminación de algunas obras, otras en ejecución que están incorporadas, y el proceso inmediato de incorporación a la obra, esto es que están en licitación o están a punto de adjudicarse. Claramente hay una reorganización interna también a nivel de empresa, que va a permitir, nosotros tenemos tres objetivos, generar la obra de inversión, que mejoren la condición final, al mismo tiempo tener un plan de coyuntura que haga que los reclamos demoren menos tiempo en atenderse, y al mismo tiempo la disponibilidad de mayor cantidad de camiones de agua para abastecer, mientras duren esas roturas que a veces son, que ocurren y se responden a un nivel de cañerías muy viejas, podamos asistir a los vecinos con camiones de agua. Este plan, el objetivo que tiene es que a medida que avancemos con la obra de infraestructura, disminuya la coyuntura. Hoy ya estamos mostrando el avance de las obras y también la incorporación de más obras a las que se habían anunciado y de más fondos para las obras. Me voy a referir puntualmente al tema de Salta Capital. En Salta Capital, de las 233 obras que llevan a más de 1.470 millones de inversión, 65 obras son las que se van a hacer en Salta Capital, de las cuales son 59 de agua y las otras 6 son de cloacao saneamiento. De esas, ya hoy están ejecutadas gran parte y estamos ejecutando alrededor, junto con la planta de tratamiento de Hiclococales Sur, 4.600, 4.700 millones, de los 6.300 millones que nos corresponden de esas 65 obras que hoy se asignó de esas 233 obras. ¿Qué queremos demostrar? Que esto es un avance, que estamos cumpliendo. Cuando yo estaba en la Jefatura del Gabinete con Gustavo Sáenz, yo decía, Gustavo, lo que promete, lo cumple.